El Presidente de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amigas y amigos, cuerpo diplomático, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración del Grupo Avertis. Hoy tenemos el especial honor de recibir como ponente de esta tribuna al embajador de la República de Francia en España, Gerón Bonafón, al que va a presentar un viejo amigo de esta casa, el secretario de Estado para la Unión Europea, don Íñigo Méndez de Vigo. La tribuna es suya. Buenos días. Muchas gracias, querido José Luis, y muchas gracias a Nueva Economía Forum por esta invitación. Una vez más, es cierto. Muchas gracias, querido Jogón, señora secretaria de Estado, señor secretario general de Cusiones, señores embajadores, señora vicepresidenta del Gobierno. Para mí es una gran satisfacción poder tener la oportunidad de presentar esta mañana al embajador de Francia. Les diré a ustedes que yo no fui a un colegio francés, fui a un colegio alemán, pero Francia, desde hace muchos años, desde que mis padres me enviaron a aprender la lengua de Molière, significó la libertad, significó la posibilidad de debatir sin corsés, de tener ideas arriesgadas y avanzadas, significó también una cultura a la que aprecio enormemente. Y significó también la patria de Jean Monnet y de Robert Schumann, que fueron los impulsores del proceso de construcción europea. Por tanto, yo me siento siempre cómodo y siempre en familia con los franceses. Y desde nuestra entrada en las comunidades, hace muchos años, ayer en el acto de Juste, en el que se entregaba el premio Carlos V al presidente de la Comisión Europea, evocamos cómo en 1983 los dos países de la península ibérica entramos en Europa. Pues bien desde entonces, Francia ha sido siempre un amigo y un socio leal. Lo cual no quiere decir que siempre hemos estado de acuerdo con Francia, no, claro que no, pero con los amigos y los socios leales hay que estar incluso en los desacuerdos. Y yo quiero recordar aquí hoy la importancia que ha tenido para España la aportación de toda Europa, pero muy especialmente de Francia en la lucha contra el terrorismo. Y hoy, porque algunos parecen olvidarlos, hay que recalcar que en la lucha contra el terrorismo hemos ganado los demócratas y han perdido aquellos que quisieron acabar con las libertades en España. Y en esa lucha que, insisto, hemos ganado y en la que este gobierno no cederá ni un centímetro y estará siempre donde ha estado, al lado de las víctimas, el apoyo, el calor de Francia han sido fundamentales. Y yo quiero, como lo hizo el gobierno anterior, condecorando al presidente de la República Francesa, como lo ha hecho este, condecorando al ministro del Interior francés, Manuel Valls, quiero recalcar aquí ese apoyo fundamental de Francia en eso que era enormemente importante para nuestro país. Y además hemos coincidido en los últimos tiempos, yo creo que en una valoración de lo que ha sido la crisis probablemente más profunda de las últimas décadas de la historia de Europa. Y Francia y España coincidieron en análisis de lo que había que hacer para salvar al euro. Y hoy podemos decir con tranquilidad, con confianza, que el euro es irreversible. Y en eso el Pacto para el Crecimiento ha tenido mucho que ver y las alianzas que hemos conseguido trenzar con Alemania, con Gran Bretaña, con el resto de los países europeos, han sido absolutamente concluyentes. Y hemos coincidido en las últimas negociaciones también, los gobiernos francés y español, en muchos temas, en la defensa de la política agrícola común, en la defensa de la investigación y el desarrollo, en las redes transfronterizas. Y hemos conseguido acercar hoy París y Barcelona en una conexión ferroviaria de alta velocidad en la que les recomiendo a todos ustedes. París a seis horas y pico de Barcelona es una gran cosa. Pues bien, hoy está con nosotros el embajador de ese país, de ese socio leal y amigo, Jérôme Bonfant. Jérôme Bonfant ha hecho una carrera típica de diplomático francés. Ha ocupado puestos de relevancia en el QEDORSE, en la Dirección de Asuntos Económicos y Financieros, en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Ha ocupado puestos fuera en las representaciones de Kuwait, en Nueva York, en Naciones Unidas. Ha sido embajador en la India. Y ha tenido también un intervalo de paso por puestos de responsabilidad, en el Elysio, con el presidente de la República, Jacques Chirac. Y luego ha sido director del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, mi buen amigo, Alain Juppé. Por tanto, pese a su juventud, una experiencia, la juventud es algo que se pasa enseguida, Jérôme. O sea, que aprovecha, tiene ella, poeta nicaragüense, decía, juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. O sea, que tú aprovecha el ser joven. Pero pese a su juventud, hoy tiene, con esa importante carrera detrás, ocupa un puesto muy importante para su país y también para nosotros. Hace apenas unos días, el embajador Monfond concedió una entrevista a un medio nacional donde explicaba que la política exterior de su país se iba a centrar fundamentalmente en la economía. Y por ello, el título de su intervención de hoy, Comercio, Inversión y Diplomacia, está en línea con esa prioridad y también en línea con lo que en España estamos haciendo, con lo que el ministro García Margallo llama la marca España, y la necesidad de incrementar la diplomacia económica. Y también, en estos días, habrán leído ustedes, como el presidente de la República Francesa ha hecho una muy importante rueda de prensa donde ha sentado los principios para reformar el Estado, reformas estructurales que buscan, por un lado, el desarrollo de la competitividad, empresas y, por otro, la reducción del gasto público. Estoy seguro que el embajador Monfond nos va a hablar de eso. Pero yo quiero saludar esta iniciativa porque eso es precisamente lo que el gobierno español, lleva haciendo en los dos últimos años y lo que nos permite, lo que nos permite, como ha dicho el presidente Rajoy en Estados Unidos, decir con orgullo, con satisfacción, que España está ante un cambio de ciclo y lo que los españoles tenemos un derecho fundado a la esperanza. Por tanto, querido embajador, llevas un año en España, pero ya has demostrado que conoces bien a los españoles. Entonces, te escuchamos, queremos escucharte con enorme interés lo que tengas que decirnos sobre cómo ves España y Francia y cómo ves la Unión Europea. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Señor secretario del Estado, querido amigo Inigo Méndez de Vigo, él ha dicho todo, no hay nada que añadir. Señor secretario del Estado, señora secretaria del Estado, querida Carmen Vera, señor presidente del Nueva Economía Forum, señor Decidillo Sosa, amigos de la Moncloa, del Parlamento, del Ejército, de la Generalitat de Cataluña, colegas, amigos, presidentes de empresas importantes, quiero naturalmente darles las gracias al secretario del Estado por sus calorosas y amistosas palabras de presentación que demuestran una vez más la calidad excepcional de la relación entre Francia y España y también su gentileza hacia los embajadores europeos en Madrid. El señor Méndez de Vigo es un europeista muy respetado y todos conocemos bien su contribución personal al progreso del derecho y de la construcción europea. En este año de elecciones europeas, el próximo mes de mayo, su papel va a ser particularmente importante y sin duda el debate de los asuntos europeos va a crecer con cuestiones determinantes para nuestro futuro común. Quiero agradecer también la invitación del Nueva Economía Forum. Soy un invitado asiduo de los desayunos, así que soy consciente del honor que se me reserva, querido José Luis, a través de esta invitación. Una ocasión para mí de hablar de Francia, de nuestra relación y de Europa. Quiero agradecer también la presencia en el público de las señoras de Secretaría de Estado para la Ciencia y la Tecnología, con la cual trabajamos muy estrechamente para desarrollar los vínculos científicos entre Francia y España porque ciencia y tecnología son para nosotros una de las soluciones más potentes para asegurar el futuro de nuestro país y de Europa. Saben todos, se le ha dicho el secretario de Estado, el honor que representa para mí esta posición de embajador de Francia en España. España es para nosotros un socio, un amigo, un aliado, un vestido y a nivel personal, naturalmente hay el desafío de la lengua, pero pertenece a este tipo raro de países que constituyen una civilización per se y que, por consiguiente, dan a sus visitantes una experiencia de humanidad de particular cualidad. Y quiero dar las gracias a todos los amigos españoles aquí presentes por su caloroso acuerrimento a mí personalmente y a mi familia. Hay un debate, en particular en algunas secciones de la prensa en rosa zona, sobre el caso francés, o lo que es el mismo, vamos o no a ser el próximo enfermo de Europa. Es lo que dicen periodistas como Newsweek y otros. ¿Cuáles son los hechos? Yo veo aquí a mi buen amigo, el embajador de Alemania. En 2012, Alemania y Francia tenían los productos interiores brutos más elevados de la Unión Europea. Si comparemos de 2000 a 2012, los PIB de Francia y de Alemania han evolucionado de tal manera que la diferencia relativa entre los dos se ha reducido. El PIB de Francia era en 2000 el 70% del de Alemania y hoy es el 76%. En términos de PIB per cápita, había una diferencia de 1.200 euros en 2000, hay hoy una diferencia de 1.500 euros, es decir, nada. Si hablamos de población, la de Alemania se ha mantenido, en alrededor de 8 o 2 millones y la nuestra ha pasado de 61 a 66. Si comparemos nuestros resultados con Reino Unido, desde hace años tenemos una población, un PIB per cápita o un PIB total, poco superiores y resultados globales completamente comparables. Y si examinas el resultado de la Unión Europea durante estos 12 años y el de Francia, observamos que es un poco superior en el caso francés, pero la evolución está similar. Finalmente, la perspectiva de crecimiento de Francia se establece en un 0,9% en 2014 y en 1,7% en 2015. No quiero aburrirles con cifras. Lo que quiero decir simplemente es que el mito del declive francés no tiene ninguna base objetiva y que si hay una cuestión que hay que pedir, es la cuestión del futuro de Europa totalmente y no la cuestión de cada país específicamente. Entonces, ¿de dónde viene este debate sobre el caso francés particularmente? Él tiene razones políticas evidentes. No es mi papel comentarás. Él tiene también razones objetivas a las que quiero dar algunas respuestas. Y, como le ha dicho el secretario de Estado, la rueda de prensa del presidente Hollande el pasado martes demuestra claramente la determinación reformista de nuestro gobierno. La primera cuestión es la de la deuda pública y del déficit público francés. La primera se establece en 2012 en cerca del 90% del PIB, un poquito más. El segundo va decreciendo, pero está demasiado alto y encima del 3-4%. Como tantos de sus socios europeos, Francia debe ajustar sus cuentas públicas y le hace bajo el control de la Comisión. Y la verdad es que, en los últimos análisis de la Comisión, el plan francés de ajuste presupuestario ha sido reconocido como adecuado para los objetivos europeos. No es fácil. Hay en Francia una discusión fuertísima sobre las tasas de los impuestos. Y si comparemos el nivel de los impuestos en Francia y en España, van a entender por qué hay tan debate en Francia. Y el presidente Hollande ha prometido que no van a subir más. Por lo tanto, todo el esfuerzo se debe hacer a través de una reducción del gasto público. Es una prioridad del presidente y del gobierno que será respetada porque no hay ninguna otra opción. El segundo gran problema es el del paro. Con casi un 11% es demasiado elevado. Es un riesgo social y político y también una situación de exclusión de partes importantes de la población que explica en gran parte la desconfianza de mucha gente hacia la política y la construcción europea. Y al nivel ético, cómo se puede aceptar la imaginación de partes tan grandes de nuestra población. Bajar el paro rápidamente no se puede realizar de forma automática, con una tasa de crecimiento de cerca de 1%. Es por esto que el gobierno ha decidido desarrollar políticas públicas y también en colaboración con las empresas privadas para realizar una bajada más rápida. El tercer problema más grave, con vinculación con nosotros, es el de nuestro déficit comercial, es decir, el de nuestra competitividad industrial. Los últimos resultados no son satisfactorios, con un déficit para 2013 de cerca de 60.000 millones de euros, pero este saldo ha bajado en 7.000 millones de euros en relación con 2012. No voy a comentar las declaraciones del presidente de Airbus sobre el nivel del euro. No es la cuestión del día. Y la bajada de competitividad de Francia se explica también con el aumento de los costes de producción en Francia en los últimos 10 años, que ha contribuido mucho a este fenómeno. Por lo tanto, el gobierno ha adoptado medidas destinadas a bajar los costes laborales. La medida principal es la creación del crédito por competitividad y empleo, bonificación tributaria para la competitividad del empleo. Es una ventaja fiscal para las empresas que corresponde a una reducción de las cargas sociales y tiene el mismo impacto sobre el coste laboral. Esto permitirá, a medio plazo, una disminución de 20.000 millones en los costes laborales en Francia. Y el presidente francés presentó martes el pacto de responsabilidad que va a ampliar este movimiento de reducción del coste laboral con la supresión progresiva de las cotizaciones familiares, 30.000 millones de euros, antes del 2017, una reforma de su fiscalidad, una bajada del gasto de 50.000 millones de euros en tres años, y a cambio de la aumentación de la contratación y una intensificación del diálogo social. Una otra razón para explicar el aumento del déficit comercial es una especialización industrial parcialmente inadecuada. Tenemos demasiadas exportaciones de productos cuyo precio es el criterio determinante. Por eso, tenemos que cambiar nuestra oferta y, como Alemania, aumentar el valor añadido de nuestras industrias. La innovación desempeña un papel clave para conseguir eso. El gobierno también identificó 34 sectores industriales prioritarios para el futuro de nuestra industria. También tratamos de mejorar el entorno de los negocios. La simplificación administrativa, que es un tema particularmente importante para las empresas. Hay que ayudar a las pymes en particular a hacer business y la simplificación también intenta atraer más inversiones extranjeras. Somos, al igual que el Reino Unido y después de Alemania, el segundo país para las inversiones extranjeras en Europa. Y nuestro objetivo es identificar obstáculos para simplificar las inversiones. El presidente va a recibir en el ISEO, en febrero, un consejo internacional para el fomento de la atracción de Francia. Reunión de mayores empresarios internacionales, incluyendo uno español, para identificar nuevas ideas. Todo esto va acompañado de reformas sociales muy ambiciosas. Estamos decididos a demostrar la compatibilidad del modelo social con una competitividad mejorada en el ámbito de la globalización y con un método de diálogo social que es el único aceptable para nuestro cuerpo social, porque creemos que en Francia hay experiencias de unilateralismo en la reforma social que no funcionan. Hay algunas características que no parecen importantes. Acceso universal a la sanidad. Derecho laboral y política salarial que reconozcan el valor particular de los trabajadores. Un sistema de pensiones que garantice su poder adquisitivo tras la jubilación. Pero todo esto debe ser adaptado para conservar sus principios y, al mismo tiempo, hacerlo compatible con la erigencia de la competitividad. En conclusión, lucidez respecto al diagnóstico, ambición respecto a los resultados, diálogo social y progresismo respecto al método. El gobierno sabe dónde hay que ir, sabe dónde va y los resultados, sin duda, llegarán. Pocas palabras son necesarias sobre las relaciones bilaterales porque vivimos una fase excepcional donde todos los indicadores menos uno están en verde para ambos países, como le ha demostrado magistralmente el secretario de Estado. Una cooperación de seguridad excepcional contra todas las formas de terrorismo, de ETA, islamista, etc., y de crimen organizado, que va a seguir siendo. Una cooperación de defensa, en general, más positiva que nunca, con resultados espectaculares en Mali, en RCA, así como en el grupo de Weimar, donde Francia y España trabajan mucho para desarrollar la política de defensa europea. La realización de nuestras interconexiones de transporte y energéticas, que son una prioridad para nuestro gobierno, con la inauguración de la línea de alta velocidad entre Francia y España, el 15 de diciembre pasado en Barcelona, con la presencia del Consejo de la Generalitat de Cataluña. Una presencia económica de Francia en España y de España en Francia, que va creciendo a pesar de la crisis. Francia continúa siendo, con el Weimar, el primer socio comercial de España, con cerca de 60.000 millones de euros de exportaciones e importaciones. Somos el primer inversor industrial y de servicios extranjeros en España, con unas 2.000 empresas francesas y más de 300.000 empleados. Y promovemos también la inversión industrial y comercial española en Francia. El primer inversor español en Francia está Abertis, que José Luis mencionó un poquito antes. En el ámbito científico, queremos presentar a la Comisión Europea proyectos franco-españoles conjuntos para su financiación a través del programa Horizonte 2020 y trabajamos en alianzas entre las alianzas francesas y españolas para hacer conjuntamente la demostración que nuestra ciencia es al mejor nivel europeo y mundial. Para mí, el único punto negro es la aparición del déficit comercial entre Francia y España en 2012-2013, pero es buena noticia para el gobierno español, que se explica por parte para la disminución relativa de las exportaciones francesas en España, pero también, en mucha parte, con la crisis misma. Esto debemos cambiarlo con la recuperación de la economía española. Es una de las prioridades que me ha confiado el gobierno francés. Vamos a disfrutar de la recuperación de la economía española, porque lo que ha pasado en España desde hace un año y medio es bastante impresionante, y compartimos el optimismo relativo de los observadores internacionales. Éxito del programa de rescate bancario, política determinada de control del gasto público y de reducción del déficit, fomento de la competitividad industrial, en particular a través de la moderación salarial, etc. Todos sabemos que la recuperación es aún más esfuerzos, pero sabemos también que necesita a nivel europeo un contexto de crecimiento global más dinámico, fomentado y haciendo posible una mayor financiación. Y esto me conduce a hablar de la política europea. Todos conocemos el riesgo que presentan las próximas elecciones europeas. Es un momento de democracia clave para nosotros, pero también los sondeos anuncian una tasa de abstención muy alta y un aumento sin efectivo del voto anti-europeo. En este ámbito complicado, queremos, al mismo tiempo, garantizar nuestra capacidad económica frente a los emergentes y convencer a nuestros pueblos de la pertinencia del modelo europeo. Hemos logrado importantes éxitos en el último año y la proximidad de las posiciones de Francia y España en Bruselas ha sido una ventaja enorme en este ámbito. Hemos atravesado lo peor de la crisis financiera más grave de la historia de nuestra Unión. Como le dice, el euro ha demostrado su pertinencia y su permanencia. Hemos obtenido un acuerdo sobre la Unión bancaria que hace realidad nuestra solidaridad financiera. Hemos acordado nuevos medios financieros para la financiación de las pymes y la lucha contra el desempleo juvenil. Pero estamos pagando el precio más elevado de esta crisis, un paro excesivo, un crecimiento insuficiente, un aumento de la pobreza y de las desigualdades entre nuestros países. Para el 2014 hay entonces que demostrar que el proyecto europeo no solo consiste en ajustes, austeridad, sanciones y lecturas morales, sino también en una solidaridad, una unión política sobre valores compartidos, una esperanza para la juventud y una prueba de confianza en el futuro. El presidente francés ha anunciado su intención de revitalizar la parra franco-alemana porque es una de las claves del buen funcionamiento de la Unión Europea. Reynald lo sabe bien. Él va a proponer a la cancillería que trabajamos juntos sobre temas de la convergencia económica y social entre Francia y Alemania, de la coordinación de nuestros dos países en materia de transición erótica y de la construcción de la Europa de la defensa. Desde este punto de vista, tenemos para Europa cuatro grandes ambiciones. Primero, acabar con la crisis y demostrar que Europa no presenta ningún riesgo sistémico para el futuro. La puesta en práctica de la Unión Bancaria va a ser capital para esto y debemos también mejorar mucho el gobierno económico de la zona euro, particularmente a través de una capacidad de acción pro crecimiento a nivel europeo. Trabajamos con fuerza en colaboración con España en este tema. Segundo, la Europa de la seguridad. Este concierne la lucha contra el terrorismo, contra la inmigración clandestina, pero también el desarrollo tan necesario de la capacidad de defensa europea. Hay que convencer a nuestros pueblos de la necesidad de una capacidad por parte de la Unión Europea para protegerse dentro de la OTAN, en un momento en el que los Estados Unidos están cambiando sus orientaciones estratégicas y en el que se manifiestan nuevos peligros globales. Desde este punto de vista, el apoyo político y material de España a las operaciones francesas y de la Unión Europea en África son un signal muy positivo para nosotros. Tercero, la Europa del futuro. No podemos imaginar, Europa sin una capacidad de desarrollo de su investigación científica, de todas las inversiones materiales y imaterales del futuro. Estábamos ayer en la residencia con la presidenta de ISPASAT sobre el tema espacial. Es uno de los temas de futuro donde Europa debe ser más fuerte. Cuarto, la Europa social como una solidaridad de todo el continente. ¿Cómo se podría aceptar una Europa del dembing social? ¿Cómo se podría aceptar la idea de que en algunos países de nuestra Unión habrían generaciones perdidas, jóvenes o mayores, por falta de trabajo? ¿Cómo se podría consentir una Unión Europea donde los derechos sociales básicos no serían respetados por todos? Respetamos naturalmente la idea de que cada país sea libre de erigir su modelo de sociedad, pero dentro del ámbito común de la paz, de la democracia y de los valores que forman la base de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión. Finalmente, la cuestión institucional. Nos parece que hoy no es la cuestión principal porque las instituciones son un instrumento. En una época en la que la Europa se anticipó, creció mucho. Pretender proponer un gran nuevo modelo político a nuestros pueblos nos parece una ilusión porque los corazones de nuestros ciudadanos serán reconscritados a la idea europea a través de proyectos comunes que manifiestan en sus vidas la realidad y el poder del líder europeo. Y solo deberemos hacer un cambio institucional cuando haya una necesidad práctica de hacerlo. Por último, permítanme ser breve sobre asuntos diplomáticos porque el presidente Hollande recibe hoy mismo el Corpo Diplomático en París y esta recepción es la ocasión para él desarrollar sus prioridades diplomáticas. Francia es un miembro activo de varias instituciones, el Consejo de Seguridad, el G8, el G20, y consideramos que esto nos obliga a asumir responsabilidades particulares tanto a nivel global como en términos de paz y de seguridad. A nivel global, voy a mencionar solamente uno, la Conferencia de París sobre el Clima en 2015. Va a ser muy difícil, va a ser muy importante, porque la degradación general del clima mundial es una realidad que observamos hoy en Australia, por ejemplo, pero en otras partes también. Y sabemos que los resultados de la Conferencia de Varsovia el último otoño son un ánimo después de años de retraso, pero sabemos también que hay muchas dificultades europeas y globales. Finalmente, dos operaciones francesas con apoyo español y con la participación de Europa sobre el mandato de las Naciones Unidas, en Mali y en Centro África. En Mali ha sido la lucha contra el terrorismo, ha sido la restauración de la soberanía de un gobierno sobre su país. Hay ahora que existir en la reconstrucción de este país, en la erradicación del terrorismo y en la reconciliación nacional. En Centro África, donde estamos una vez más con España, y esperamos con un apoyo europeo fuerte, hay que continuar para que no se desarrolle un crimen contra la humanidad y para que no se propague una destabilización regional. Hay muchas otras cuestiones que podemos abordar, quizás en cuestiones. Pero en conclusión, lo que quiero decir es que siempre hay afirmaciones que dicen que el mundo será más peligroso y menos próspero hoy que ayer. Me parece inadecuado. Y me parece simplemente en este año donde celebramos el empezo de la Guerra Mundial, me parece simplemente que los desafíos internacionales cambian siempre y nos obligan a descubrir nuevos instrumentos de regulación internacional y europea. Estamos mejor armados frente a los desafíos de hoy que nuestros abuelos, frente a las jatraderías de nuestros países en sus tiempos. Pero con una condición evidente, que somos suficientes valientes para elegir siempre el bien de Europa a largo plazo, más que el beneficio aparente de cada país a corto plazo. Es lo que intentamos hacer con España en particular. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido embajador. Embajador, tiene que dejarnos para incorporarse a sus quehaceres oficiales, don Ío Méndez de Vigo. Embajador, yo quiero resaltar el esfuerzo. Yo le conocí días después de su toma de posesión como embajador de Francia en España. Tengo que reconocer y compartir con la audiencia de este acto el esfuerzo enorme que ha hecho usted por aprender nuestra lengua. Le vamos a dar notable y, además, un notable holgado. El año que viene le damos la matrícula de honor. Bueno, pues empezamos con las preguntas, que, por cierto, hay muchas. César Castro dice, el presidente Hollande ha anunciado una reducción de 30.000 millones de euros en las cotizaciones de las empresas y un plan de ajustes de los gastos de la administración pública. ¿Irá a Francia, le pregunta a César, más lejos de lo que ha hecho España o hay límites para proteger los derechos laborales? Emilio Sanz, de Antena 3 Noticias. Todas las reformas anunciadas por Hollande, ¿qué diferencias hay entre el Gobierno socialista francés y los conservadores del Reino Unido, Alemania o España? Desde el sector 3 de Radio Nacional de España, Hollande se ha comprometido a que los recortes no sean recortes ciegos. ¿Supone eso que no tendrá incidencia en inversión social y ayudas a la cooperación? ¿Y si la tuviera, en qué áreas cree usted que es posible? Hay una realidad que el presidente desarrolló durante su conferencia a seguridad de prensa. Primero, discúlpame por faltas de español y voy a continuar, pero va a ser un poquito complicado de tiempo a veces. Lo que dice el presidente es que el problema actual de la economía francesa es un problema de la ofra, no de la demanda. Que no hay que subir la demanda, que es muy alta, hay que subir la capacidad de producción de la economía francesa y, por hacerlo, hay que desarrollar mecanismos de disminución del déficit, de disminución de las cargas sociales, sin reducir la demanda. Lo que creemos fundamentalmente es que hay un obstáculo a evitar, que es la bajada, la recesión, causada por la disminución del gasto público. Entonces, hay que desarrollar métodos para limitar el déficit, limitar los gastos públicos, sin aumentar la pobreza, la inigualidad y sin parar la demanda global. ¿Cómo lo podemos hacer? Creemos que hay ejemplos en Europa de éxito en este tipo de reforma. Europa del Norte, Alemania, ahora España tiene su camino también. Creemos que la diferencia en el nivel social va a ser primero sobre la método. Hablamos de Francia, naturalmente. La cuestión del diálogo social, que conoce bien el secretario general de las comisiones de seguridad, la cuestión de la negociación social es clave. ¿Cómo podemos exigir una reforma del gasto público sin tener conjuntamente el Estado, las colectividades sociales locales, los sindicatos, las empresas? Hay que detenerlos todos conjuntamente. Lo que sabemos bien es que si, decimos al pueblo francés, vamos a bajar las prestaciones sociales, van a decir, ¿por qué? Cuando subimos los salarios más altos de la economía, van a bajar los salarios y las prestaciones de los que son más vulnerables. Este no se puede aceptar por el gobierno. Entonces, lo que va a desarrollar es una disminución del gasto público que no va a hacer prestaciones y tener el mismo nivel de cualidad de prestaciones sociales. Esto va a ser el objeto de negociaciones en los próximos meses y el presidente anunció una gran conferencia social la próxima primavera para concluir todo esto. Hay, naturalmente, una obligación de resultado, que es nuestras obligaciones vis-à-vis de nuestros socios europeos y nuestra capacidad a arreglar la cuestión de la bajada de nuestro déficit público. Cuando un gobierno se implicó tan en un resultado, no hay duda que va a ser un éxito, porque tenemos que tener este resultado y tenemos medios para hacerlo. Voy a invitar a que intervengan a don José María Segovia Cañadas, que es presidente de la Asociación Diálogo Hispano-Francesa y presidente de Uriah Menéndez Abogados, y a don Domingo San Felipe Cristóbal, que es presidente de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria y de Total España. Don José María, ¿le van a pasar el micrófono? Sí. Buenos días a todos. Buenos días, embajador. Enhorabuena por su intervención. Decía el secretario de Estado, y creo que tiene toda la razón, que el momento de las relaciones entre Francia y España es excelente. Así lo muestra, sin duda, las encuestas que se vienen realizando. Desde diálogo, venimos haciendo unas cuantas, una hace 30 años, y el abismo en la apreciación, por ejemplo, de los españoles respecto a Francia, a la última que se va a presentar el día 22, que es una encuesta realizada conjuntamente con el Instituto Elcano, muestran, sin duda, no solamente las buenas relaciones entre gobiernos, sino también las percepciones de una ciudadanía respecto a la otra. Pero, y me voy a alejar un poquito del tema que ha planteado en su intervención, usted, comercio, inversión, porque también ha hablado de los corazones de los ciudadanos. Y en los corazones de los ciudadanos, yo me temo, me temo, que lo francés, la cultura francesa, lo que Francia significa, pues ha venido disminuyendo en estos últimos 30, 40 años. Es verdad que probablemente no es una excepción o un problema francés, seguramente algo parecido ha venido ocurriendo con Alemania también, y creo que nuestra juventud, ante el peso y el empuje del mundo anglosajón, pues creo que siente más lejano lo que es Francia, lo que es Alemania también, lo que es Europa en general. Entonces, mi duda es, y mi pregunta, desde diálogo tratamos de hacer lo que podemos, pero ¿qué cree el embajador que debe plantearse Francia para que los jóvenes vuelvan a bailar canciones francesas, vuelvan a ir al cine a ver películas francesas, o simplemente quieran ir a hacer estudios de posgrado a una universidad francesa en vez de ir a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué piensa Francia? ¿Cuál es la tarea pendiente? Esa sería mi pregunta. Domingo San Felipe, por favor. José María ha hablado del mundo social, yo voy a hablar un poquito del mundo económico, soy el presidente de la Cámara Franco-Española, pero no podemos olvidar que hay otra Cámara importantísima también, que es la Cámara Francesa de Barcelona, la más antigua de todas las cámaras francesas en el mundo. Y nuestras dos instituciones, en colaboración con la Cámara de España en Francia, estamos intentando ayudar a que estos cambios económicos y comerciales que hemos comentado, ha comentado usted, embajador, son de un altísimo nivel, con 60 millardos más o menos, cambiando el signo en estos últimos tiempos, cómo hacer para que estos intercambios progresen. Se están haciendo esfuerzos enormes en la conectividad, en la conectividad de infraestructuras, a nivel del tren, a nivel de la alta velocidad, a nivel de las conexiones eléctricas, todos los elementos, está también el gas ahí como gran objetivo y gran proyecto, pero evidentemente aún tenemos que trabajar mucho en la promoción de los intercambios y sobre todo en la promoción de los intercambios de las pequeñas y medianas empresas, que creo que es el cometido fundamental de instituciones como las cámaras. ¿Qué piensa usted que deberíamos hacer de más a los dos lados de la frontera para que efectivamente esos 60 millardos no sean 60 millardos, sean 100 millardos y en ese caso tal vez el signo importe menos? Por favor. Gracias. El diálogo es una asociación muy potente que ha tenido un papel significativo en una época donde nuestras relaciones no fueron lo que son aquí ahora. y es para mí la ocasión de saludar al nuevo presidente de diálogo y decirle mis buenos deseos para la asociación. Es verdad que hay un cambio del mundo, que hay nuevos horizontes, que hay una atracción de los países emergentes, que hay una capacidad con Internet y otros medios de comunicación, una capacidad por las nuevas generaciones, de tener una cultura horizontal donde nuestra generación tenía una cultura vertical, más histórica y ahora es más global. No hay que, no hay que, no hay que, como se dice, pleurer sobre esta evolución, es una evolución del mundo. Lo que hay que garantizar es que somos capaces de dar una visión del futuro a nuestros pueblos. La cuestión es, ¿dónde es el futuro? La nueva generación va al futuro, no va al pasado. Si estamos convencidos que el pasado fue mejor que va a ser el futuro, naturalmente nuestra relación va a disminuir y la gente va a ver China, India, etc. Entonces, la clave para mí de nuestra pertinencia y de la pertinencia de nuestra relación bilateral, es verdad también con Alemania, es verdad con Italia, es verdad con Reino Unido, la clave es saber ofrecer a los jóvenes universidades, laboratorios científicos, imprecias, capacidad de entrepreneurship, d'entrepreneuría, el nombre entrepreneur es también francés, capacidades de este tipo que le dan un futuro en Europa. Aventuras en el mundo, naturalmente, pero un futuro en Europa. Y aquí hay que, para nosotros, desarrollar un modelo que puede rassembler un elemento político, democracia, construcción de una Unión Europea más unida, un elemento económico, capacidad de innovación, un elemento social con el diálogo y el respeto de todos como principio, un elemento medioambiental con el desarrollo de nuevas métodas de vida que permiten a Europa conservar su avance global. Y es esta combinación que va a ser para nosotros clave por el futuro. Ahora, hay también que desarrollar mecanismos, programas de atracción de los estudiantes españoles en Francia y de los estudiantes franceses en España. Me parece que a nivel del corazón no hay ningún problema porque cuando un estudiante francés se va en España, se casa en España y cuando un estudiante español se va en Francia, se casa en Francia. Entonces, a nivel de corazones, hay una atracción mutual que me parece muy fuerte. Cuando a la economía, el hecho de que España se desarrolle en Latinoamérica, que Francia va en China, India, etc., me parece muy positivo porque, una vez más, el futuro de Europa es naturalmente la capacidad de desarrollar un mercado interior, pero es también saber hacer como Alemania hace, que es ser el socio indispensable del desarrollo de los emergentes. Los mercados del futuro son los países emergentes. India, por ejemplo, tiene un nivel de vida per capita de cerca de 1.000 euros per capita. Estamos a 30.000 plus. Entonces, tienen 30 veces que aumentar. Es un mercado fantástico. No tenemos la misma capacidad de desarrollo porque estamos tan altos ahora. Entonces, lo que hay que hacer es, todos desarrollar nuestras economías para ser socios pertinentes del desarrollo de estos países. En el mismo tiempo, un interlocutor de la Moncloa me decía un día que un mercado como Europa con 500 millones de pueblos no puede desarrollar su futuro solamente sobre la visión del exterior y que hay que desarrollar también el mercado interior. Y los dos van conjuntamente. Aquí, mi impresión es que las empresas francesas son convencidas del futuro de la economía de España con la crisis no ha sido ningún retraso de empresas francesas de España. Se quedan en España. Lo que deseamos hacer es un desarrollo de la inversión española en Francia. y uno de los objetivos del presidente con su consejo de atractividad para la atracción de Francia es fomentar nuevas ideas para atraer inversiones extranjeras en general y de nuestros vecinos en particular porque el paradójico es que hay más inversiones de China de Estados Unidos de Japan etc. en Francia que de España por ejemplo. Entonces tenemos que tener una política activa. Gracias. Volveremos a estos temas más adelante pero ahora leo una serie de preguntas en relación con el tema de ETA del terrorismo etc. en cuya lucha Francia tanto ha ayudado a España. Jerónimo Ramos dice la justicia francesa entregará temporalmente a España a letarra Juan Luis Rubenac para que sea juzgado en nuestro país el mes próximo. ¿Podría ocurrir algo parecido con otros terroristas encarcelados en Francia y que son reclamados para ser juzgados aquí o es tiempo de esperar a ver cómo evoluciona el llamado proceso de paz? Carlos Santisteban teme el gobierno francés lo que haga o deje de hacer el gobierno español y que esto pueda tener impacto y consecuencias en el país vasco francés? ¿Existe un pacto de coordinación entre ambos países en relación con este asunto y en concreto respecto de la disolución de ETA? Le sigo leyendo más preguntas y usted luego escoge cuál contestar. Si ETA se disuelve en su opinión sería posible un cambio de política penitenciaria y una liberación de ETA se haría también en Francia? Francisco Del Hierro imagina usted el final de ETA será de una forma decepcionante para la mayoría de los ciudadanos y en particular de las víctimas como perdedores de este proceso? Nuestro ministro del interior estaba en Madrid el 23 de diciembre para recibir la declaración de las manos de su homólogo español y declaró una vez más la solidaridad total del gobierno de Francia con el gobierno de España cuando a la erradicación del terrorismo y en particular nuestros objetivos sobre ETA su disolución y la remise de armas de la entrega de las armas es muy simple solidaridad con España para la erradicación del terrorismo desde este punto de vista no hay que discutir sobre muchos temas solidaridad total con toda la cuestión de los prisos hay prisos en España es la ley de España hay prisos en Francia es la ley de Francia en Francia hay una ley que describe muy precisamente lo que hay que hacer con prisos y es el juez que decidió él decidió donde va a ser encarcelarse un priso no es la administración no es el gobierno es el juez y no hay que hacer casos particulares para unos u otros es la ley estamos en el estado de derecho como la como España y es el avantaje de ser estados de derecho que tenemos que aplicar la ley y no otras cosas si imagino un otro futuro me parece que ha sido una evolución impresionante estos últimos años sobre este tema que es que no hay ataques terroristas desde algunos años ahora y es un cambio fundamental atribuamos este cambio a la eficacia de la lucha contra el terrorismo y creo pero es una impresión personal creo que vamos a una época donde no va a ser esta amenaza de esta más lo que esperamos naturalmente es que sea el más rápido posible y el más rápido posible es con la disolución y la entrega de las armas cambiamos de tema Carlos Puch dice se dice que usted en un encuentro en la presidencia de la Generalitat de Cataluña fue de entre los embajadores europeos el más claro en advertir de los aspectos negativos del plan independentista que lidera el presidente Artur Mas ¿cree usted que en una eventual separación de Cataluña de España Francia vetaría el ingreso de Cataluña en la Unión Europea Alain Renat del Jornal de Midi le pregunta ¿qué opina del proceso independentista catalán? No sé qué es esta reunión y no tengo ninguna conciencia de tener una reunión con mis colegas europeos con la Generalitat de Cataluña pero sería por separado seguramente tengo colegas aquí pero quizás sus memorias son mejor que la mía que es un poquito deficiente seriosamente el presidente le ha dicho claramente durante la cumbre franco-española del 27 de noviembre aquí en Madrid Cataluña es una región de España entonces esta discusión es una discusión española que se desarrolló su les auspices de la constitución de España de la ley de España y no tenemos que comentar como podemos comentar un asunto de esta natura que es un asunto que apartence a España para mí Cataluña es una región y Barcelona es una ciudad donde me voy tan así porque me encanta Cataluña me encanta Barcelona pero no es la cuestión la cuestión es que el papel de un embajador el papel de una embajada un papel de un vecino no es comentar los asuntos interiores del país vecino especialmente cuando es un estatus de derecho una democracia constitucional etc. Julio Cabo le pregunta si Francia va a apoyar la elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ¿Cómo acuerdemos esta candidatura? La vemos naturalmente como la prueba de la implicación multilateral de España y desde años España es nuestro compañero en Afganistán por años en Libanon ahora en el Golfo de Somalia contra la piratería en el Golfo de Guinea ahora en Mali con el avión con el detachement ahora en Centro-Africa con un avión también que olvido hay tantos y hay una coopera de seguridad muy potente entre Francia y España y que se desarrolla bien entonces para nosotros esta candidatura es una candidatura que demuestra esta voluntad de España ser un actor global perdón un actor global para la paz y la seguridad internacional pero hay una tradición esta tradición es que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no pueden anunciar su voto en el Consejo de Seguridad sobre candidaturas no permanentes la razón es simple es que hay que trabajar después con todos y si decimos nuestro voto no sé como se que lo referiría no se hace nada decimos gracias si decimos nuestro voto hay un riesgo de ambigüedad entonces acorremos esta candidatura como la candidatura de un país amigo de un país socio de un aliado pero no vamos a decir que vamos a votar Arturo del Amo dice Francia, España y otros países han coincidido en llamar a los respectivos embajadores de Israel tras el anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en Cisjordania en Cisjordania y Jerusalén Este que hacer en su opinión si es que se puede hacer algo para acabar con asentamientos ilegales Fermín Sastre le pregunta que espera Francia de la conferencia de paz Siria-Ginebra 2 que se va a celebrar la semana próxima primero hay un apoyo de Europa al proceso que los Estados Unidos han desarrollado con israelos y palestinos para intentar hacer la paz entre los dos los criterios de la paz le conocemos bien y compartimos en Europa la misma visión de dos Estados en paz e inseguridad entonces debemos desarrollar el papel de Europa en apoyo de este proceso cuanto hay instalaciones ilegales israelis hay que decirle hay que decirle conjuntamente y el hecho de decirle es una prueba para los dos partidos que no somos como decir no somos de una parte o de otra estamos de la parte de la paz y estamos en apoyo del esfuerzo de paz que hay que desarrollar lo que creemos cuanto a siria es que no va a ser una solución militar y hay una situación que es una tragedia los hechos presentados durante la conferencia de Kuwait donde España y nosotros estábamos también son un horror y este horror va desarrollarse si no hay una solución política es más que difícil es más que difícil ¿por qué? porque el gobierno de Siria ha sido un actor más que brutal en la represión del movimiento democrático en Siria porque la oposición se dividió y es muy difícil afirmar el leadership de la coalición nacional que es para nosotros el representativo legítimo de Siria ahora y hay que meter todo el mundo autour de la table como se dice en español meter todo el mundo autour de la table cerca todos detrás de la mesa para desarrollar la solución de transición para el futuro de Siria si podemos hacer de René Brados un éxito hay que hacer todo lo posible para hacerlo y había una reunión en Córdoba de parte de la oposición de Siria la semana pasada había en París una reunión del Corgrup que son países que apoyan la coalición nacional para convencer la oposición de la coalición nacional participar a René Brados hay contactos de los Estados Unidos con Rusia y de nosotros con Rusia para convencer a él de influenciar el gobierno de Siria para participar a esta conferencia de manera positiva en diplomacia la incertitud sobre el resultado no debe ser un obstáculo a la acción porque esta acción es absolutamente crucial para intentar desarrollar un proceso diplomático en Siria Antonio Rodríguez de la revista Tiempo le pregunta por qué el gobierno francés no comenta el caso catalán y sigue el proyecto de ley contra el aborto en España otra pregunta en relación con este tema a propósito de comentar asuntos internos del país vecino qué piensa del comentario de su ministra portavoz sobre el proyecto de ley del aborto la ministra Najat Varoubel Kassem que es ministra de la mujer de los derechos de la mujer expresó su preocupación sobre el proyecto de ley y envió una carta a su colega la ministra Ana Mató hay algunas semanas sobre este proyecto pero preciso también que es un asunto español y que respetamos naturalmente los religios de España es verdad si observé la actualidad política y social en Francia es verdad que hay un debate es verdad que hay una movilización social en partes en las asociaciones y partidos políticos franceses sobre este proyecto de ley y como le decía el secretario de Estado la caridad de nuestra amistad no hace que estamos de acuerdo sobre todo hay asuntos sobre los cuales no estamos de acuerdo pero el resultado final de todo es que es un asunto español y lo respetamos como un asunto español que debe ser discutido en España entre españoles Amparo Palazón le pregunta ¿qué valoración puede hacernos usted del hecho de que en 2013 el primer año en que fue autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia se han celebrado 7.000 enlaces en mayoría hombres mayores de 50 años y también le pregunta si este fenómeno del que fue pionero España ha sido ya asimilado por la sociedad francesa y si se han acabado las reservas y retincencias de sectores amplios de la población que se opusieron a esta legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo hay una ley en Francia ahora que autorizó el matrimonio homosexual es una una promesa una promesa una promesa del candidato Hollande que ganó las elecciones ha sido un proceso legislativo claro y sin duda ha sido una decisión muy rápida del consejo constitucional que tiene que jugar en algunos días sobre este tipo de caso y ahora mismo hay una aceptación general por la sociedad francesa del matrimonio homosexual el hecho que hay es verdad oposiciones que hay manifestaciones es simplemente el hecho que hay una democracia francesa y que esta democracia se manifesta con manifestaciones con debate público con fuerza en casos y no hay que no hay que negar ni negar el hecho que es una cuestión donde hay muchas sensibilidades es verdad es verdad que el caso español ha sido un ejemplo que el partido socialista francés utilizó mucho en el debate y ha sido diálogo entre Francia y España sobre la manera en la cual España organizó este tipo de este tipo de marido bueno pues volvemos a los temas económicos Álvaro de Jorge dice podría analizar con mayor detalle de que de lo que ha hecho en su intervención la situación de las inversiones y del comercio exterior entre España y Francia como están valoradas las empresas españolas presentes en Francia por ejemplo Avertis líder en la explotación de autopistas francesas o Ferroatlántica o otras empresas del sector de infraestructuras El presidente de la Chambre de Comercio le ha dicho nuestro objetivo es desarrollar el negocio entre nuestros dos países y le ha dicho también en términos de inversiones españolas hay inversiones que valoramos mucho y estamos tan felices con estas inversiones que queremos muchas más entonces es un apel a los inversores españoles para que continúen venir aquí ¿sabe una cosa? tenemos una agencia que se llama Agence Franca por el investimiento internacional que tiene una representativa aquí en Madrid Geraldine Filippi y organizamos reuniones con inversiones españolas regularmente y me dicen todos tres cosas primero estamos felices en Francia estamos felices en Francia hay una administración de calidad hay infraestructuras etc. pero el nivel de charge salarial charge social cargos sociales es demasiado alto y la ley está demasiado complicada ¿qué dice el presidente en su rueda de prensa? vamos a continuar con el modelo francés pero vamos a disminuir el gasto público y el nivel de los cargos sociales y vamos a simplificar la ley administrativa con un consejo de simplificación circa de él entonces por favor vienen en Francia que contesto sus preguntas positivamente Tomás Vega dice todavía las conexiones de infraestructuras entre Francia y España tienen retos pendientes por ejemplo en la comunicación ferroviaria de alta velocidad Madrid París por Endaya o la apertura de accesos por los Pirineos ¿es usted optimista acerca de una aceleración de estos aspectos o no será posible a corto plazo por la crisis ¿cómo valoran ustedes la tercera vía que el gobierno español propone para el corredor del mediterráneo como alternativa más económica a los planes anteriores que eran más ambiciosos pero también más costosos le de otra pregunta España necesita que Francia ayude a que su ferrocarril se integre en Europa y para ello es necesario y urgente invertir esos famosos mil kilómetros en el sur de Francia para hoy España y Portugal y le pregunto también para cuándo solucionar este déficit gracias es una cuestión que me ocupo mucho porque creo que uno de nuestras prioridades es aplicar implementar las decisiones que han sido tomados hay algunos años desde este punto de vista conocemos el éxito de la inauguración de la línea de alta velocidad entre París y Barcelona los del fomento y la moncro aquí presenté saben bien que no es un resultado natural es el resultado de mucho trabajo es el resultado de miles de millones de euros de inversión es el resultado de un trabajo técnico muy difícil para hacer compatibles nuestros dos sistemas ferrocarril se va a continuar uno de los resultados de de la cumbre es la reafirmación por el presidente del arco mediterráneo y de la línea atlántica no va a hacer mañana porque estamos en una situación financiera que no le permite pero hay ahora un calendario preciso para continuar el arco mediterráneo ni montpellier y después montpellier bésil para concluir eso y del otro lado continuar de bordeaux a dax y después de dax a andai y continuar de bordeaux a toulouse entonces esto por esto hay una programación con financiación en el ámbito de gas los gasodugues estamos triplicando la capacidad de intercambio de gas con el gasodugues del país vasco y el gasodugues de navarra esto se desarrolló y va a ser va a ser operativo en 2015 del otro lado mediterráneo el problema es que ha sido apel de ofre y no hay respuestas porque no hay un mercado ahora quizás mañana va a ser un mercado tercero a nivel de electricidad estamos concluyendo la construcción de la línea que va de Baxia a Santa Logra en Catalonia que va duplicar la capacidad de interconexión eléctrica de 1.014 millas de megawatts a 2.800 2.800 millas de megawatts que es el equivalente de una central nuclear EPR y eso va hacer que el nivel de interconexión eléctrica va de 3 a 6% del otro lado nuestros presidentes han recibido durante la cumbre un informe sobre la visibilidad técnica de la línea submarina atlántica y hoy y tenemos un acuerdo de la comisión después de una carta del señor Soria y Montebourg al comisario para la financiación de esta línea entonces ahora estamos preparando la construcción de esta línea submarina que va a tener años naturalmente pero que va duplicar también la capacidad de interconexión eléctrica entre Francia y España y entre España y Europa la última pregunta ruego disculpas a quienes no puedo traducir o trasladar sus preguntas ¿cómo y cuándo venderá el Estado francés un 1% de su participación en el proyecto Airbus puede haber más privatizaciones de empresas públicas francesas aunque sea parcialmente cuando Airbus con Alemania estamos los primeros accionarios de Airbus y valoramos mucho la participación de España también y el hecho es que Reinhardt y Minismo hemos visitado creó todas las instalaciones de Airbus en España aquí en España en espacial en militar en militar hay una que no visitó pero los otros la visitó el A400M el primero y el segundo han sido dados al ejército francés este 14 de julio entonces para nosotros el desarrollo de Airbus porque no hablamos de Edes ahora hablamos de Airbus el desarrollo de Airbus es un éxito europeo que es para nosotros una de las más potentes cuando hay un programa de privatización de nuestras empresas públicas no soy muy consciente de esto y confesó que hay que pedir mi gobierno si hay oportunidades por los inversores españoles comprar un poquito más de la economía francesa en este ámbito ha sido inversiones francesas en en empresas públicas españolas últimamente porque no la recíproca no hay ningún obstáculo y quiero quiero si es la última pregunta quiero agradecer todo el público para aceptar la molestación de muy de muy español de un poquito débil en qué atención amical a mis palabras y que es una demostración de la calidad de nuestra amistad Muchas gracias Para finalizar este acto don Juan María Hernández puertolaz director de comunicación de Avertis. Bueno, reiterar una vez más la apuesta de Avertis como empresa diversificada multinacionalmente por el Foro España Internacional y en este caso con especial satisfacción. No en vano, como ha recordado el embajador, Avertis es el primer inversor español en Francia con un stock de capital aproximado desde el año 2005 de unos 5.000 millones de euros. Nuestra experiencia desde la privatización de Sanef, de la red de autopistas, una parte de la red de autopistas francesas ha sido tremendamente positiva y además, y si me permiten barrer un poco para casa, estamos muy, muy interesados y muy satisfechos del plan de balance, que es un poco las inversiones privadas, en este caso nuestras en la red, a cambio de extensiones del periodo de concesión. El hecho de la inversión española en Avertis es conocido, quizás sea menos conocido otro caso, también me permitieran barrer para casa, el 80% de las vías de alta capacidad de Francia tienen peaje, por el 30% en España. Eso es como lo de la botella medio llena, medio vacía, que nos queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias.